¿Por qué la muesca se llama las muestras? Bueno, fundamentalmente porque hay una forma en una pared, una pared es una cosa muy densa a la vista, es una cosa que no tiene prácticamente imagen de libertad, sino todo lo contrario, y justamente esa rotura en la pared, que es una muesca en los bloques, me dio esa libertad de poder ver otras cosas en esa pared. Esto supone la mirada del fotógrafo hacia un objeto y trabajar con eso, y no con una serie de fotografías sobre diferentes temas. Sí, exactamente. Esta es una serie y las series tienen como característica, por lo general, a veces no, como característica que una sola fotografía fuera de contexto no es tan significativa como ver toda la serie. Por eso en este caso yo decidí presentarla como una serie entera, compacta, digamos, en un ciclo cerrado. Si yo quitara alguna de las fotografías y la mostrara individual, no tendría tanto sentido como el concepto de poder mostrar el trabajo de un largo tiempo sobre un mismo punto, que es un poco la idea de esto. Pero en el último tiempo la fotografía se ha masificado. Cualquiera de las personas en la casa tiene una cámara fotográfica y cualquiera saca fotografía. ¿Cualquiera es fotógrafo? No, personalmente pienso que no. Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que si no hay intención de parte del ser humano que tiene un dispositivo cualquiera para sacar una fotografía, eso que va a terminar resultando va a parecer una fotografía pero va a ser una cosa más bien indefinida, digamos. Yo considero que una fotografía parte de la intención del ser humano. La cámara o la máquina, cualquiera sea, no saca una fotografía sola. Tiene que haber un ser humano detrás. En realidad yo empecé en la fotografía porque recuerdo que desde chica iba a muchas exposiciones y veía fotografías en una cosa que me gustaba mucho. Entonces tengo la visión, en este caso cuando es el trabajo de uno es más difícil pero de todos modos tengo esa doble cosa de haber visto tantas fotografías de otros fotógrafos buenos. No es mi caso, todavía no. Yo tengo mucho trabajo por hacer pero estoy hablando de gente como Raota, fotógrafos muy conocidos y muy buenos. Donde ellos presentaban sus fotografías de una manera ¿cómo te puedo decir? un poco menos armada artísticamente en algo conjunto. Sino que vos ibas a ver las muestras fotográficas y lo que unía toda la muestra era la personalidad para mí del autor. Entonces eso me interesó y sobre eso fui trabajando. La respuesta que tuve, respecto a lo que me preguntabas, esta muestra estuvo en Montevideo en la cátedra Alicia Goyena que es una cátedra que depende de secundaria es un espacio cultural muy lindo, está muy bien cuidado y muy bien desarrollado en este momento. Su directora Miranda me dio esta oportunidad y mi profesor de plástico, porque además yo hago dibujo con Ricardo Gutiérrez. Entonces ellos me dieron esta oportunidad, yo presenté allí esta muestra, el público la recibió muy bien, hubo más bien público adolescente porque es un lugar de secundaria, si bien hubo otras personas. Y los chicos, a pesar de esto que vos decías, que mucha gente tiene esa posibilidad, muchos celulares, muchas mangas de sacar fotografías, sin embargo encontraron otra posibilidad, otro punto de vista respecto de la fotografía, no otra fotografía, sino otro punto de vista de cómo el fotógrafo se para frente a lo que va a terminar resultando. Y les gustó mucho, la verdad que tuve muy buena aceptación. Aún con gurises, ya te digo, 15, 17, 20 años o menos. En un mundo tan audiovisual, ¿qué tiene para decir hoy en la foto? Bueno, tiene para decir justamente, primero lo que no está en la fotografía. Es decir, cuando yo miro una fotografía o cuando cualquiera puede mirar una imagen que está quieta, que es un momento absolutamente estático, está hablando no solo de ese momento, sino de lo que pasó antes y lo que pasó después. Porque tú siempre ya sabes que cuando vas a una fotografía lo que estás viendo es un recorte de la realidad. Estás viendo ese momento, ese instante, ese lugar. Entonces, te imaginas siempre, porque la imaginación del ser humano siempre está jugando con lo que pudo estar antes o pudo estar después. Entonces, no es un momento estático y atornillado a esa situación, sino que la imaginación del ser humano está jugando con lo de alrededor. Y con respecto al video y demás, hay varios artistas que han intentado armar otras cosas con fotografías en movimiento y demás. Y si bien eso funciona, no es el caso mío. A mí me interesa mucho más ese cruce de tiempo y espacio en un solo lugar. Yo no puedo expresarme de otra manera. Entiendo que el video es una herramienta y una manera de expresión de muchas personas que les guste, que lo hacen muy bien. Algunas lo hacen tan bien que emociona hasta las lágrimas, por ejemplo, en algunas películas. pero no es algo en lo que yo pueda expresarme. Yo puedo expresarme a través de momentos puntuales que me interesan más, me parece mucho más rico porque el ser humano es como cuando te pasa con la voz en la radio. Vos estás poniéndole una imagen a esa persona que oís y acá estás poniendo lo que no está en la fotografía. O sea, no solo lo que ves, sino también lo que no ves. ¿Para eso necesita la complicidad del espectador? Sí, la complicidad o las ganas, que tenga ganas de ver y de dejarse llevar. El deseo de dejarse llevar cierta emoción, como en todas las cosas que tienen alguna beta artística, es necesaria cierta emoción, cierta predisposición emotiva del que ve. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias a Gesor.